Es sábado en la noche, así que te llevaré conmigo a un mini vlog. Te estoy llevando básicamente a comprar birrias para mi stream. Al menos ese es el plan. Aquí me estoy dando cuenta que estoy pasando literal la par de un viñedo, así que hago lo que cualquier salvadoreño respetable haría y pues me bajo a recoger un par de uvas y me las comí, aunque sean para vino, pero de todas formas estaban bastante buenas, bastante dulces. Aquí seguimos el camino. Básicamente yo vivo en las afueras de la ciudad. Estoy bajando hacia un pueblito donde usualmente compro mis cervezas. Y es bastante callado. En los fines de semana en Canadá son bastante chill. Así que aquí ya estoy casi llegando a la tienda de cervezas. Aquí en la provincia de Ontario solamente se puede comprar alcohol, licor y cerveza en dos tiendas. El CBO que es para licor y la Beer Store para cervezas. Estoy entrando ya y pues pido mis birrias. Aquí me la trae el brother. Y pues ahí voy ya bien feliz. Te regreso a la casa. En mi casa básicamente bajo todas las cervezas y las pongo el freezer. Y también me doy a la tarea de estar, de limpiar mi vaso. Y también el vaso lo meto al freezer para que se escarche. En este video te voy a mostrar un poco de lo que es mi setup. Usualmente no lo muestro, pero de todas formas ahí les va. Llevo casi 5 años haciendo esto de creación de contenido y la verdad que me ha gustado bastante como un hobby. Yo hago stream usando dos computadoras. Una para jugar y la otra para levantar el stream básicamente. Así que aquí me paso un par de minutos seteando todo. La cámara, las configuraciones y todo. También agarro un par de segundos para limpiar el escritorio para que todo esté limpio. Y ahora sí, es hora de disfrutar una che y ya con el vaso descarchado, heladito. Estoy bastante orgulloso de mi setup. Para mí es perfecto. Los cables, honestamente, es el peor problema. Ahí está mi segunda computadora con la cual hago el stream. Pues nada, falta nada más que solamente disfrutar ya. Mi cámara hizo un buen trabajo con el slow-mo. Espero les haya gustado mi mini-blog. Y pues nada, salud. Suscríbanse a mi canal de YouTube y también me puedes dar un follow en Twitch. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Gracias.